Buenas tardes, les habla Miss María de la Biblioteca de Rosel, con el gran libro de los cuentos para antes de dormir de animales, tomo 1, de la editorial Everest. El cuento de esta tarde mencionará los días de la semana, que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. También mencionará a dos animalitos que se llaman cigarras, trabajando con el número 2, y cinco hormiguitas, trabajando con el número 5. Cuenta las cigarras y cuenta las hormiguitas y cae en cuenta en qué momento mencionan los días de la semana. El cuento de cinco hormiguitas y dos cigarras dice así. Lunes sale muy temprano, martes regresa al granero, miércoles va almacenando lo que jueves va trayendo, y viernes, que detrás sigue, recoge el grano del suelo. Cinco hormigas que no paran y que almacenan dinero. Trabajan codo con codo mientras sol está en el cielo. Hay dos cigarras que cantan, haga frío o haga bueno. Sábado y domingo son perezosas sin remedio. Este es el final de la historia. Espero que lo hayan disfrutado y hasta pronto.